La ley aprobada ayer niega la participación ciudadana. Esta ley crea una institucionalidad burocrática, vertical y centralizada. Por ello, consideramos que la ley aprobada el día de ayer es una ley que privatizará el agua en El Salvador. La privatización del agua en El Salvador ya es una realidad, según los miembros del Foro del Agua. Esto a raíz de la recién aprobada Ley General de Recursos Hídricos, que contó con el apoyo mayoritario de la bancada de Nuevas Ideas, Gana y Nuestro Tiempo. Los defensores del agua, que han estado abogando por una ley donde prime el derecho humano al agua de las grandes mayorías, denunciaron que la nueva ley, al contrario, beneficiará a las grandes industrias y precarizará aún más el acceso en las zonas rurales, urbanas marginales y empobrecidas de todo el país. Los cambios que se hicieron en la sesión número 15 fueron bastante cosméticos, tratando en buen salvadoreño de taparle el ojo al macho y de decir, bueno, sí atendimos las recomendaciones de los relatores. Pero esto no es cierto. Los relatores mandaron que se hiciera todo un capítulo respecto del derecho humano al saneamiento y no se hizo. Lo que tenemos es una ley que sin duda, como dicen los compañeros, garantiza que la tramitología va a ser express, es decir, va a salir en tiempo récord para las empresas. Y las empresas siguen teniendo los mismos 15 y hasta 30 años para explotar los bienes hídricos a costa del bienestar de las familias salvadoreñas. Esta ley no resuelve ninguna crisis y no reconoce que el país está en crisis y esto es grave. Lo que nos preocupa realmente es que sectores empobrecidos como la Junta de Agua, que son comunidades rurales, en las zonas, valga la redundancia rurales, van a pagar. Y comunidades urbanos marginales en las zonas urbanas van a pagar. Ese es el gran problema. Es decir, que no centramos. Es una ley que, como las demás leyes, viene a marcar un esquema de injusticia, porque nuevamente tiene un enfoque de regresividad, es decir, los pobres pagan las cuentas. Ese es el gran lío. Ese es el gran lío. ¿Cómo le vas a agregar a una Junta de Agua que tiene que bombear y no le alcanza para la electricidad? ¿Ahora le vas a cargar además el uso del agua? Por favor, el Estado debería estar pensando en cómo la va a subsidiar. ¿Cómo la va a subsidiar? ¿Cómo le va a cobrar? Ante las acciones que desde la sociedad civil organizada se pueden realizar, el foro aseguró que seguirá insistiendo y protestando contra la nueva ley, a pesar que la institucionalidad ha sido coaptada por el régimen autoritario de Bukele. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya. ¡El agua no se vende! ¡Se cuida y se defiende! ¡El agua es un derecho! ¡No hay una emergencia!